Hola que tal amigos, bienvenidos sean todos ustedes, acá a este nuevo vídeo, en las cuales pues nos encontramos solo Yassi y yo, ahí está Yassi entonces pues de igual forma venimos a traer, o sea a buscar limones, nos encontramos acá en el potrero vean, no le mentimos porque hay una vaca, ahí está la vaca Lola, la vaca Lola. No son bromas, entonces Yassi, nada, que ibas a decir, nada, que hoy venimos a traer limones para hacer refrescos, esta es la continuación de los demás vídeos de mi fiesta que me estaban preparando los patrocinadores, para hacer una rica limonada, exacto, bueno entonces pues ahora pues los limones son para un fresco que se va a hacer una limonada, pues es bien rico ella, te gusta, a mi también, bien calidad, así lo refresca uno y pues es bastante, Y como casi nada, 100% natural, entonces pues ahí para que vean, que ustedes, o sea lo que van a ver en este vídeo que si realizamos, o sea tomamos este fresco así, 100% natural. Si también, entonces, ay hay otro palo en aquel, está más, vamos a ver, bueno entonces amigos, así es como nos encontramos acá, con mi buena ya si, te vas a caer, Entonces amigos, esperamos de que les guste el vídeo que se va a estar realizando, más bien varios, verdad, que se va a estar realizando acá y, bueno allá en su casa de, de Yassi, entonces pues, Aquí si hay más, aquí si, porque hemos, o sea cuando pasamos aquí nos damos cuenta, entonces, no sé, por dónde vas a empezar, entonces, yo ando aquí cuidando a, a la Yassi, porque, se la pueden quitar, se la pueden llevar y no, va a que si, no sé, no sé, De ahí, esta vez tan chula, gemida, ay no sé, de veras ya, por qué, no sé, si te miras hermosa, gracias, de nada, mira si aquí hay varios, que están, Se nos olvidó la bolsa, se nos olvidó la bolsa, más bien, bueno vamos a, a ver acá si, si nos, prestan, nos, alquilan o nos, venden una bolsa, ajá, ¿Cuántos minutos llevas? Dos, bueno pues, entonces amigos, eh, vean acá, ya llevamos esta bolsa, mira, ya cortamos bastante, ya van 69, 69, verdad, 69 limones, Allá anda la Yassi metida entre las espinas, ahí andaba yo también, entonces, por eso yo corté acá y, y volví a, aquí avanzar más luego, verdad amigos, Entonces pues, ay, acá nos encontramos, mira, se fue para allá, ¿Cómo se te caen? Sí, todo se viene a caer, ay, la cae de mi cabeza ahí, yo también me pegué aquí con este palo, sudando estoy yo también, Bueno pues entonces, vamos a continuar por acá entonces amigos, entonces, ya nos vamos, ya terminamos, ya juntamos, ¿Cuánto van ahí? ¿Cuánto van ahí? Saben, yo también la cuento, eran 79, ajá, y después a ver. ¿Cómo 75? Algo así, aproximadamente. Algo así, ahora estoy de 30, porque es bastante fresco y son un poquito buenos. Pero bien, yo digo que sí va a alcanzar. Entonces sí. Entonces pues, vamos a continuar allá. En la casa. En la casa de... Haciendo las demás cosas. Sí, hay que haciendo, lo que es, o sea, preparando las demás cosas que se va a estar realizando, ¿verdad? Entonces de igual forma, les vamos a compartir también con ustedes los videos, para que ustedes también vean. Entonces amigos, por acá pues, ya nos vamos a ir, y por acá nos vemos hasta allá, hacia el hogar de Yasi. Ya. Hola amigos, aquí estamos en otro nuevo video con las chicas. Ahí está, ¿qué? Chiqui y Yaki. Ya están los, ya están casi los camarones. Eso es lo que llevamos, ¿ves? Se preguntarán quién estará grabando desde aquí estamos, ¿ves? Nada más y nada menos que la Indy. Yo creo que... No lo venís mucho. Yo creo que... Es cuando se ríe en la mañana. Al estar ahí detrás de la cámara, se desmolvés un poco más porque no te... No, no me enseñan. No, no tienen enfrente. Ajá. ¿Cómo te da más nervios? ¿Atrás o enfrente de la cámara? Enfrente. ¿Enfrente? Ajá. ¿Y por qué? No sé por qué me da. Ah, pero... Mira, pero cuando vos dijiste... Yo quiero participar con ellas. Tenía, o sea... Llevaba en mente que aquí tenías que estaría enfrente de la cámara. Ajá, sin vergüenza. Y dice ella que le da vergüenza estar en la cámara, ¿ves? Y aquí tenías que estar enfrente de camas. Todos los días. Cada vez que se va a grabar. Y ahí está Dayaki. Aquí estoy empanizando los camarones y la chiqui los está sacando porque como... Teníamos un sartén más grande pero queda así como por un lado. Ese sartén donde sea, que uno lo pone pandu. Ajá. Yo creo que el sartén está pandu. Ajá. Y entonces por eso mejor decidimos uno más chiquito porque si no los camarones... Miren cómo estaban saliendo. Perdón, se vaya a agarrar. ¿Qué hay una vez? Miren cómo estaban saliendo todos quemaditos, ¿va? Ajá. Entonces mejor decidimos cambiarlo para que los sartén... Para que los camarones salgan de bien calidad. Como el empanizador que va botando los camarones se va quedando ahí, se va acomodando y ahí empieza a quemarse. Y eso es lo que se le va a quemar. Y así como un chiquito o poquito aceite pierde uno. Ah, sí. Hablamos. Plasticar. Ajá. ¿Alguna duda que tengas? ¿Alguna duda que tengas? Alguna duda. ¿Algo que quieras decir? Oh, mira, ahorita tenés la cámara. ¿Vos? Ajá. Agarrado. ¿Qué entiendo? Mira, cuando grabas tenés que enfocar bien hacia la persona. Ajá. Porque si no, te vas a estar riendo y vas a estar grabando. Agarras. Y te van a chiquitar. Oh, ¿quién está grabando? Van a decir. ¿Qué soy yo? Ah, pues sí. ¿No tenés ninguna duda? No. ¿Por qué querías entrar a grabar aquí con nosotros? ¿Por qué querías salir con ustedes? ¿Por qué te chivías? Mira, ella está grabando para abajo. Ay, no. Así de tenerlo. Ahí está, ve. Ajá. No tenés que dejarte ir. El teléfono. Y aquí está la Cleidy. Pero ningún, ¿cómo se llama ningún el deseo de por qué, el por qué querías grabar con nosotros? Bien. Mira, aquí ya vemos solo mujeres, ¿no? Cuando hay hombres, cuando hay hombres, tal vez ahí te doy la razón que te vas a chiviar porque son nuevas. Ajá. Pero te va a chiviar, cachia, te va a chiviar. No hay nadie. No hay nadie. Ahorita solo nosotros. Solo está vos, la cámara, la ya aquí y yo. Y los camarones. Y los camarones. Los camarones se están quemando. Contarnos, Ingrid, de tu vida, cómo estás, tenés tos, tenés gripe. Ajá. Ajá. Sí. Allá ven, ponete allá. ¿Cómo se llama? Con la chica. Sí. Ah, pues sí, Ingrid, cuéntanos por qué querías, cómo se llama, venir a grabar aquí con nosotros. Ah, porque, como no te va a poder desatar. Ah, por eso, quiero ganar un dinero. Por eso. O sea que solo, solo sos vos y tu mamá. Dos hermanos que quiero. ¿Dos hermanos? Sí. ¿Tus mamás pequeños o más grandes que vos? Uno tiene 18, otro, 13. Y entonces querías venir a ganar. Sí, sí. Ah, bueno. Entonces ahorita sí, ya vistes. Es así de decir por qué. Cada persona tiene su historia. Ajá. Y ella quiere trabajar. Y ya está bien, Bati, que ella piense también en salir adelante porque si te quedas en la casa no te va a llegar el dinero. Ah, sí, la de la tortilla no traigo. Sí, eso. Tu mamá vende tortillas y le ayudabas a tu mamá a vender tortillas, ¿verdad? Ajá. Y cuánto, cómo se llama? También Cachía y los patojos y Noche están, Noche está ahorita licuando. Cachía está viendo los coditos, mucha. Ahí está, miren. Ay, hombre. Entonces, tu mamá vende tortillas a los tres tiempos. Sí, a los tres tiempos. Ajá. Y en la mañana, ¿qué horas comienzan a tortillar? A las seis empezamos. A las seis. Ajá. Y en la tarde todavía le ayudas a tortillar. Sí. Ajá. ¿Cómo te sentís cuando venís? O sea, has venido estos cuantos días yo así con nosotros? Tres. Tres. Que ha venido y ha llegado a su casa, va así, es un trabajo así diferente. Sí, sí, ya un poco mejor, no sé. Estar en el juego, ¿cómo puedes? Estar en el juego. Ajá. Estar va de tortillar, va, vaya. Miren, Noche andaba haciendo la salsa. Ah, y yo le digo así. Ajá. Bravo, Noche. Bueno, miren, pues, ahí dice, entonces es también, pongámosle que aquí nosotros también cocinamos. Mira, nosotros estamos en el juego, sudamos. No puedes cocinar. No puedes cocinar. Bien, pues, un poco. ¿Qué es lo que puedes hacer? Contar caloncoyos, fritos, pescaditos, y eso también. Camarones fritos. ¿Qué otra cosa? Cocer maíz, frijol también, arroz frito. Sí, bueno. ¿Sólo eso? Ajá. ¿Puedes cocinar gatos? Porque ahí tengo amarrado. Miren, pues, aquí está un poco de lo que la Inglis sabe hacer. Y aquí... Nosotros entendemos que está chiviada. Sí, y poco a poco se va a ir desenvolviendo. Y le preguntamos a la Inglis para que ella vaya desenvolviéndose más y ella pueda, ¿verdad? Y entonces, Inglis, ahí deberías estar metiendo mano y a ver, empanizar y estarle echando los camarones a la chiqui. Ajá. Así, mira, tenés que ser bien acomedida para, ¿cómo se llama? Para, 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 para seguir adelante tenés que ser bien acomedida y no tener pereza. Porque la pereza te deja atrás. ¿Ahí va? ¿Para que sí chiqui? Ah, sí. Sí, cuando tengas pereza, decime, entonces ya va a tener un hijo de hormiga. Para que te pongas pilas. Ah, cuando hace la Inglis va a ir para allá. Porque le pican las hormigas. No, ya vamos a terminar casi los camarones. Así es.